Recuerden que en el tema de seguridad debemos de estar pendientes todos los días, debemos de no bajar los brazos, debemos de reforzar las estrategias ciudadanas y reforzar las estrategias de seguridad con el Secretario de Seguridad Pública Municipal y eso en coordinación obviamente con Fuerza Civil y el Ejército Mexicano, pues nos ha permitido que en Escobedo el día de hoy estemos trabajando muy coordinados, pero estemos trabajando en todos los sitios del municipio y estemos vigilantes de todos los sitios para prevenir que no sucedan las cosas. Gracias. 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 Gracias.